El Día Mundial de la Hipertensión promueve los esfuerzos para prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión arterial, condición que constituye el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares. Asistir a los chequeos regularmente con su médico general o su médico internista para ayudar a controlar con el tratamiento médico adecuado las cifras de presión arterial. Número dos, nosotros podemos hacer muchas cosas en nuestros hogares para regular la presión arterial. En primer lugar, salir a hacer caminatas, es un ejercicio muy recomendado, ayuda también a mejorar la salud de nuestro corazón. Hacer unas caminatas tal vez unas cinco veces a la semana es muy recomendable. Si fumamos, tratar de dejar el hábito de fumar. Si tomamos alcohol, tratar de moderar un poco la ingesta de alcohol. ¿Qué tipo de personas son las que están propensas a tener este tipo de padecimientos? Usualmente las personas que tenemos un poquito de obesidad o sobrepeso, aquellas que estamos por encima de nuestro peso normal, algunas que tenemos problemas hormonales, tenemos tendencia a presentar hipertensión arterial y aquellas que tenemos algo que se llama síndrome metabólico, es decir, es una aglomeración de varias patologías unidas. Por ejemplo, el colesterol alto, los triglicéridos altos, que tengamos diabetes, la obesidad y a esto eventualmente se le suma la hipertensión arterial. Berrios indicó que la hipertensión arterial en mujeres embarazadas les genera algunas afectaciones. En el embarazo, ya sea previo al embarazo, nos predispone a que después de las 20 semanas lleguemos a tener una complicación muy temida por los ginecólogos, que es la preeclampsia. El síndrome hipertensivo en el embarazo es una de las principales causas de muerte en la mujer embarazada en Nicaragua. La hipertensión arterial afecta a nivel mundial a más del 30% de la población adulta.